Música Parejito, parejito Como no habrá que amar Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios Música Miente, si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice De allá del cielo Me lo dijo en un sueño Que serás para mí La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios Música